Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Dios me les bendiga a cada una de ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo venía meditando ahorita en una alabanza y se quebró hasta mi corazón, chicas, de tanto que está pasando y de pedirle a Dios por todo, chicas, que tenga misericordia. Con esa alabanza Dios me llenaba y le digo, Señor, gracias, gracias. Gracias. Aquí vengo en el camino, chicas, y yo meditando, dándole gracias a Dios, clamando por toda la necesidad que hay en el mundo. Hay mucha necesidad, chicas, mucha gente muriendo de tantas enfermedades. Y aparte también con todo esto del COVID, mujeres, yo sé que todos tenemos que trabajar, estamos en este mundo y hay que trabajar, chicas, mientras Dios nos dé la fuerza, la fortaleza, pero siempre. No hay que olvidarnos de Dios, no hay que olvidarnos de orar, de orar por los demás, clamar por el prójimo y de amarnos también, chicas. Dios las bendiga a todas ustedes. Hoy es día jueves. Gracias a Dios, es mi último día de trabajo en la Walmart de la semana. Ya voy a salir, vengo en el freeway y dije, yo voy a hablarle a las chicas, voy a darles la bendición a ustedes. Que Dios las bendiga, mi gente bella. Yo me emociono, mujeres, me emociono de las maravillas de Dios. Y de ustedes por ser parte de nosotros, por siempre estar pendiente de nosotros. Muchísimas gracias. Tengo llegando, mujeres, perdónenme, perdónenme. Estaba, yo se me mandó una foto anoche, pero ella estaba dormida. Mi esposo fue por ella, porque yo andaba cansada. Y les dije que me había empezado otra vez eso, lo de la, cuando me empiezan a llorar los ojos y me duele como la mitad así de la nariz. Y todo esto me agarra dolor. Este. Y he estado tomando antibiótico y medicina para eso. Y ahora sí amanecí también. Yo estoy despierta desde las 3 y media de la mañana porque me acosté temprano y ya no pude seguir durmiendo. Y ahí estaba en la cama y dije, yo no, me voy a levantar, voy a aprovechar. Y edité este, el video de ahora y es una gran ventaja para mí. Gracias a Dios. Y pues ya venimos a trabajar. Yo se me trajo un pedazo de pollo ayer. El pollo que hacen ahí, unas pechugas asadas, son bien buenas. Y me llevó también, bueno, sí, la pechuga. Yo me preparé mi ensaladita de lechuga con pepino y tomate. Y eso va a ser mi lonche ahora. Y yo se mando una foto, chicas, también anoche del señor. Las que me siguen de hace tiempo van a saber que este señor, allá le dicen el gallo más gallo. Tenía él un negocio. Las de Honduras van a saber. No sé si alguna de ustedes lo conocieron, el gallo más gallo. Él andaba dando publicidad a las tiendas, a todo lo de los negocios. En un carro donde le ponen bocinas y andan dando publicidad a todos. Y él fue el que me hizo la publicidad a mí también cuando yo fui a Honduras y di las clases de maquillaje. Y regaron papeles y todo eso. Y miren, gente, sin cobrarme ni un peso, como dicen. Las bendiciones de Dios. Y eso se hizo en la Casa de la Cultura, en Progreso. Que ahí está ese video, chicas, donde se dieron las clases. Entonces, yo empezaba con un canal de vlogs y creo que ahí les compartí parte de eso también. Y él murió en Ceiba. Es un puerto en Honduras de la playa y todo eso. Y es un Ceiba, no, que yo nunca lo he conocido, pero él se fue para allá y pasaron eso de que murió. Y yo, ay, Señor. Ya cuando Dios tiene predestinado llevárselos a uno, chicas. Por eso dicen que es tan difícil entender la voluntad de Dios. Ya cuando Dios dice, ya es hora, ya es hora, mujeres. Por eso dicen en la Biblia que siempre hay que estar alegres. Acostarse alegres, ya sea con tu pareja, con tu familia, sin acostarse con enojo. Porque no sabemos si vamos a amanecer mañana. Así es que, ¿yo qué les puedo decir? Que Dios me las bendiga y pues que hay que ponernos a cuentas con Dios, mujeres. Cada día son tiempos más difíciles los que estamos viviendo. Y hay que buscar más de Dios. Y siempre les digo que yo me pongo yo primero cuando es esta palabra. Siempre le pido a Dios que me ayude, que me dé fuerza y que siga buscando de él cada día. Ahora amanecí pensando, Dios mío, ponnos una iglesia, padre. Una iglesia que esté cerca. Porque las otras que hemos encontrado están a más de una hora de aquí. Y le estoy pidiendo a Dios para que nos ponga una iglesia aquí. Así es que, vamos a ver, chicas. Llegué a la Walmart. Ya llegué, mujeres. Gracias a Dios. Y siempre me quedo en este mismo espacio. Ayer me metí allá a unas tienditas de allá porque ahí hay mucho árbol y que me dé el... Porque yo siempre me vengo a comer al carro. Y me gusta que me dé la sombra. Porque si no, mujeres, se imaginan estar todo el tiempo aquí los 40 minutos o la hora. Si me agarro a veces en el carro y con el aire encendido. Todo eso se gasta, que gasta gas. Han de decir, Joana, ella es exagerada. Pero no, chicas. Nosotros ahora que viajamos todos los días, estamos poniendo gas día por medio. Porque yo tengo que venir por Joseph, tengo que ir a dejar. Así es que, espérenme. Se gasta mucho, mucho gas, mujeres. Imagina, métanle la pluma. Día por medio le metemos 40 o más de 40 dólares de gas al carro. Hasta es que le digo, Señor, bendice mi carrito, Padre. Bendícelo, Señor. Siempre le pido a Dios, chicas, por todas las personas que van viajando. Ahí vengo en el camino y venimos orando. Me está hablando mi papá, chicas. Las dejo. Cuídense. Chicas, Dios les bendiga. Miren dónde ando, mujeres. Vine al storage. Quiero buscarme unas cositas. Bueno, vengo por una pintura y también quiero ver qué más decoraciones tengo. Y pueda estar vendiendo en Pachmar. Bueno, las pinturas aquí están, miren. Quiero pintar la cómoda que tengo en mi cuarto. Que está de este color. Porque yo lo iba a pintar en blanco, chicas. Pero mi esposo le puso tanto amor y tanto empeño a pintar lo que es ese mueble. Así es que yo lo voy a estar pintando ese mueble mejor porque él los pintó todos. Y aquí tengo la pintura blanca, mujeres. Miren. Esta es la pintura, chicas, que yo utilicé para pintar mi chimenea. Todavía está buena, chicas. Así es que la voy a usar para pintarle a Jose su... En su recámara, chicas. Voy a poner esta ya en el carro. Espérenme. Para pintarle a ella su cama, chicas. Porque ya días anda que quiere que le arregle su recámara. Ya quiere poner eso. Yo creo que... No sé si me irá a ajustar esa, mujeres. Pero bueno. Vamos a ver. Bien poquita. No creo que me ajuste. Bueno. Algo vamos a inventar. Necesito llevarme esto también. Miren. Miren cómo está aquí, chicas. Dios mío, cómo ensuciaron eso. Yo no sé si ustedes logran ver. Miren la lavadora, la secadora. Esto me lo voy a llevar. ¿Saben por qué? Porque esto yo lo utilizo cuando llevo, chicas, las cosas al correo. Miren. Las cajas que he comprado también, chicas. Para enviar las cosas de Pashmar. Los cayucos de mi esposo. Ay, ay, ay. Y miren. Allá tiene su troca. Miren, chicas. Yo aquí todavía tengo flores. En esto de aquí. También tengo... Estas son cosas navideñas. Bueno, es que hay tanta cosa, mujeres. Todo esto es de mi esposo. Yo decoraciones aquí. Les soy honesta, chicas. Yo casi no tengo. Todo esto es de mi esposo. Miren. Él vino aquí. No sé qué día vino por acá. Él anduvo acá. Quiero ver si me llevo algo como para ponerlo al frente. Y se me hace que me voy a llevar este. Miren. Para ponerlo en la... Sí, este me voy a llevar. Ay, está pesado. Esto me lo voy a llevar, miren. Porque lo voy a poner al frente en la casa, chicas. Ay, Dios mío, mujeres. Esto está pesado. Espérenme. Miren, mis chicas. Aquí tengo estos limones. Que estos los compramos. Yo se me compró uno. Son dos arbolitos. Yo se me compró uno y yo me compré también este otro. Ella me lo regaló, chicas. Esto desde antes de habernos venido para acá. Tenía tiempos yo de tenerlo. Miren que hasta se dañó uno por ahí. Y esto lo compramos en Ross. Y me lo voy a llevar porque yo voy a decorar, ustedes saben, en color amarillo para la temporada de verano. Así es que ya quiero tener todo esto por allá. Lo voy a poner acá. Vamos a poner esto acá. Espérenme. Ay, no miren lo sucio de mi carro porque mi carro está bien sucio. Quiero darle una buena aspirada. O sea, no le voy a decir a Colten que me lo limpia. Él me lo limpia. Bueno. Y bueno, chicas, miren. Como acá, estas son cositas que yo estuve apartando para mandar para Honduras. Cuando mandemos una caja, primero Dios. Esto de aquí son las decoraciones de otoño. Eso es todo lo que yo tengo de otoño, mis chicas. Y miren. En esta cajota grande solo están estos que yo los quiero para estar guardando las cosas de... Ay, Dios mío. Chicas, se me olvida. Cuando ordenen el helado de la lavandería, aunque no sé cómo voy a estar haciendo, se me ocurre llevarme eso y poner todos los jabones en esa esquina, chicas. Saben que eso voy a hacer y voy a eliminar la mesa. Me voy a llevar eso para que se vea más organizado, mujeres. Y en estas cajas son cosas que también voy a mandar para Honduras, como en todo esto. Y allá es cositas navideñas. En este azul, no sé ni qué tengo. También son cosas navideñas, miren. Y esto es lo que me mandó una compañía que nunca la he utilizado, mujeres. Miren dónde está mi ollita también, que no la he usado. A lo mejor se la mandé a Ninoska. Y los árboles de Navidad, el que me mandó la compañía King of Christmas. Y este es el de la segunda. Miren, mis chicas, todo esto de aquí, chicas, el storage es bien grandote. Y lo bueno de este storage es que están bien amplios. Y mi esposo puede tener su troca. Y ya vieron que él ahí tiene su troca y todos sus fierros. Yo sé que Dios nos va a bendecir un día con una casita propia, chicas. Por fe, así es, todo el tiempo de Dios. Y para que él pueda tener ahí también su troquita y todas sus cosas. Porque le gusta pasar en el storage. Miren, acá, chicas, yo necesito poner una numeración. Ya les voy a enseñar. A ver, estoy abriendo la que no es. Miren, ahí. Aquí yo pongo la numeración, la clave, pues, para que se abra el portón. Porque si no, no se abre el portón. Que, oh, no sé ustedes cómo le digan a eso. Nosotros decimos portón en Honduras, se desliza. Así es que necesito meter la clave aquí para que ya salgamos. Llegué, chicas. Me acabo de bañar. Solo que voy a poner una ropa a lavar. Y miren dónde tengo todo. Mi chaleco de la Walmart. Este que me traje. No, miren ahí todo este cochinero, mujeres. Vamos para afuera. Ay, ay, ay. Voy a traer, mujeres, el jabón. Ay. El jabón. Y... ¿Qué más traje? Oh, el... Es porque ayer compré jabón y lo dejé aquí en el carro. Ay, qué rico, chicas. Miren dónde cargo todas mis cosas del carro. Como de... ¿Cómo se dice? Como para cualquier emergencia o el aceite que siempre le pongo a mi carro. Porque como ya me está agarrando mucho aceite, chicas. Será por las millas tanto que manejo. Eh, miren. Traigo mi bombita o la maquinita como dicen para echarle aire a las llantas. Agua. Y miren. Aquí traigo mi jabón. Ay, Dios mío. Voy a tener que regresar por el otro. Yo les voy a enseñar el jabón que yo siempre compro, chicas. Porque está bien económico. Y... Y la ropa me queda bien con este. Y está bien barato. Yo antes era de los que compraba el Thai. Y todos esos jabones, chicas. Y... Este jabón está demasiado caro. Y este me funciona igual para el precio que tiene. Ya se lo voy a enseñar. Nomás déjenme que... Miren, chicas. Yo no sé si ustedes ven las flores para allá. Le voy a dar zoom. Espérense. Miren. Qué bellas. Los vecinos son unos viejitos ahí, chicas. Y siempre viven... Siempre manejan su yarda limpiecita. Al igual que esta de aquí. Ahí déjenme que el sol me está. Ay, mis ojos. Ay, chicas. Esas cajas. A mi esposo se le olvidó darle el dinero a Shaden para que fuera a tirar esas cajas. Porque esas cajas a mí ya me tienen desesperadas. Les digo, chicas. Que parece casa de locos. Dejen que voy a limpiar el carro. Parece casa de locos. Con todo ese cajerío allí. Bueno, le voy a enseñar... Este... El suavitel. Y también... Les voy a enseñar lo que utilizo yo para lavar ropa aquí en la casa. Voy a traer el otro. Miren. El suavitel que yo uso es este, mujeres. Que me sale como por cuatro dólares y es del grandote. Ahí lo compro en Walmart. Y a mí me dan descuento también. El... Para mover como las manchas y eso, las grasas y todo eso de la ropa de mi esposo, yo utilizo este. Me gusta más el otro. El de la marca Chow. Chow, Chow, o se escribe Chut en español. Y este es el que supuestamente le hace la competencia a este. La marca de la Walmart. Pero a mí me gusta más el otro, chicas. Me gusta más el otro. Y el jabón. Este vale como... Cinco dólares, creo. Este. Es el más caro que me sale. Y también me gusta ponerle la ropa blanca. Miren como me hizo el aire y alazé el pelo. Y miren. Este otro es el jabón líquido. De la marca Zan. Chicas, este jabón no cuesta ni cuatro dólares. Y este es el... Tiene supuestamente para 134 lavadas. Y mide... Ah, tiene cinco libras. 5.55 libras. Casi las seis libras. Y este dice que también es para 52 lavadas. Esto a mí me dura mucho. El jabón y todo esto. Eso es lo que yo siempre utilizo, chicas. Porque les digo, antes yo era... A veces me gusta comprar el suavitel también, pero este huele rico y me sale más económico. Esos son los jabones. Yo veo que mucha gente que usa el Thai y todo eso son bien caros, chicas. El game. Y antes yo compraba esos. Yo me basaba mucho en las marcas. Y ahora no, mujeres. Miren. Me voy a comer un manguito. Les puse en el canal, perdón, en Instagram las historias. Las que no me siguen por allá, síganme por allá, chicas. En la historia les preguntaba sobre el cuadro. Miren. Ando buscando un cuadro como ese, chicas. De ese cuadrado. Porque ese cuadro me va a convidar para toda la temporada. O ya sea dos ventanas blancas que he visto parecidas a esta. Yo he visto de esas. Me estaban diciendo también de que le pusiera papel tapiz a los gabinetes. Yo lo quise hacer, mujeres. Yo lo quise hacer, pero es demasiado papel el que me llevaría en todos los gabinetes. Aparte es de invertir muchas horas. No estoy también, chicas, para estar gastando dinero en papel para los gabinetes. Mejor así lo dejé. Ellos no quisieron que lo pintaran. Pues ni modo, a ellos les beneficiaba también eso. Pero no, chicas, no quiero estar comprando. Si imaginan, cada rollo cuesta cinco dólares del papel tapiz. Claro que pondría blanco. Si imaginan ustedes, al poner yo el papel tapiz, ¿cuánto no me va a llevar si solo aquí en la cocina yo me llevé un rollo? Y para poner en los gabinetes tendría que poner por dentro. No, 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 chicas. De verdad que para eso sí que no. Así que se quede. Así que se quede. Les voy a enseñar las compritas que hice en Walmart. Ya me está dando como hambre. Quiero hacer un salmón ahí en la... En la... En la airfryer. Miren. Vénganse para acá. Vénganseme para acá ustedes. Las voy a poner acá. Ay, ando bien cansada, chicas. Súper, súper cansada. Les voy a hacer, chicas. El house tour. Lo voy a hacer. Ya días ando con eso porque me pidieron muchas. Me pidieron, Johanna, haznos el house tour, por favor. Así que lo voy a hacer. Dime de Dios. Miren. Compré unas cositas ahí en Walmart en la hora de mi lonche. Por eso ando el pelo así ahorita porque me voy a poner un poquito la secadora. Me duele la cabeza. Siempre me da como a esta hora. Miren. Pero no es malo. Es así un dorcio leve que me da. Compré. Este es el protector para el cabello cuando yo me plancho el cabello. Me lo quiero planchar el pelo. Tengo mucho tiempo que no me lo planchan. Es que me lo quiero planchar. Miren. Este es el que yo compro ahí en la Walmart. $7.64 cuesta este. Vamos a verificarlo. Aquí está. $7.54. $7.54 este. Y este aceite que siempre utilizo de nitrogina. Este sí está carito. Este cuesta $7.94. Este. Me sale mejor el grande porque el pequeño está $5.74. Es que sale mejor ese. Y me compré una crema para las manchas mujeres. Porque. Ay. Yo me veo la cara así como rojiza. Miren. Cuando yo ando bien agitada. Se me pone la cara bien roja. Entonces. No sé de verdad. Pero esta mancha que tengo aquí me preocupó. Eso sí chicas. De verdad. Cuando yo ando bien alterada. Agitada. O preocupada. A mí se me altera. Así se me pone más rojo. Aquí. Cuando ustedes vean eso. Que mi cara está bien colorada. Es porque yo ando bien. Como muy agitada. O cuando me preocupo. Con todo lo que tengo que hacer. Así se me pone a mí la cara de aquí. Todo rojo. Bien colorado. Entonces me compré esta crema. La vi. El día que andaba poniendo unas cosas ahí. Y de esta tienen una crema grande. Y también tienen esta que es la pequeña. Miren. Esta me salió bien barata. A 5.64. Palmers. Sí está. 5.64. Y miren. Es para las manchas en la cara chicas. Es esta. Por si ustedes están interesadas. Ahí en la Walmart. Y tienen el bote grande. Y dice que es para las manchas de edad. Y todo eso. Que te va a ayudar con el tono de tu piel. Así que primero Dios me funcione. Compré mis toallitas cuando. Así que me maquillo. Que tengo ya. Yo creo que dos semanas que no me he maquillado. Para dos semanas yo creo. Estas toallitas que siempre son las que utilizo. Y me agarró un esmalte. Que esta es la marca que yo utilizo. Miren. Por si ustedes. Pues. Este es el que a mí me dura. Más de dos días. Cuando uso este esmalte chicas. Y este esmalte cuesta. A ver. 1.98 cuesta el esmalte. Las toallitas súper económicas. 16 centavos. Miren. Solo en estas cositas. Oh. Y la cortina de yo. Sé que compré 17 dólares. 17.98. Pero solo en estas cosas. Fueron a 42 dólares. De verdad que. Chicas. Todo está caro ahora. Todo. Todo. Todo está caro. Así que. Me quiero ir a sacar el pelo. Para arreglármelo. Porque quiero. Miren. Quiero avanzar. Mañana. Primero Dios. Grabarles. El house tour. Quiero. Dejar listo el blog. Porque no me gusta estresarme. Chicas. Porque sé que. Me estreso yo al pensar. De que sé que tengo que ir a dejar a Dios el trabajo. De que sé que tengo que cocinar. De que tengo que editar. No crean chicas. Yo le pido a Dios que me ayude. Que me ayude. Y me dé mucha mucha fortaleza. Porque no quiero ese estrés en mi vida. Pero yo me preocupo al saber que no les he editado el video. Créanme que me estresó. Por eso. La semana pasada no me quise estresar. Y dije yo. Bueno. Así como ando. No me voy a poner más presión. Si lo podía editar los videos y todo chicas. Pero dije yo. No me voy a dar mi descanso. Así que me di por esos dos días. Y ahorita les digo. Me he estado levantando temprano. Y de verdad que me he sentido bien. Y mi esposo ayer me ayudó. Y él se fue a traer a Dios el trabajo. Así que. Eso para mí es una gran ayuda. Y yo me quedé dormida. Bueno chicas. La voy a dejar mujeres. A ratito. A ver que vamos a comer. No sé. Estoy esperando a mi esposo. Ya va a venir. Ya va a venir. Yo me alegro. Porque cuando él ya va a venir. Así que voy a ir a pelar un manguito ahorita. A ver si quiere salir a algún lado. De todas maneras. A él le toca trabajar mañana. Pero. Ay. Yo contenta. Es un alivio para mí. Cuando venía. Ahora chicas de trabajar. Y saber que no tengo. Esa presión. De que. De que tengo que trabajar. De que tengo que trabajar mañana. De verdad que eso para mí. Es un gran avance. Pero bueno. Vamos a ver que hacemos chicas. Quiero también pintarme las uñas de los pies. Quiero hacer varias cositas. Avanzar. Vamos a ver. A ver que tanto puedo hacer.